Saludos muchachos, aquí Kax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening. Les trago una nueva batalla del PvP chino donde vamos a ver a Camus Divino hacer estragos con su habilidad básica. Recordemos que el básico de Camus Divino puede poner marca de congelamiento, cuyo efecto es congelar al rival cuando éste vaya a tomar su turno. Por un lado venimos con un equipo de Pandora Comandante y Neo Frost, y por el otro lado viene Milo Divino con Saori Renacida. Se activan las Atenas, de hecho la Atena del lado azul va a quedar congelada por efecto del congelamiento pasivo de Camus Divino. Ahí lo vimos, Pandora Comandante va a enjordizar a Saori Renacida para evitar todo tipo de curación. Exclamación pone escudos para defender, el Milo del lado azul está protegido. Aquí vamos a ver el Camus Renacido, los Cosmos, es bastante tanque con 65% de status hit. Y ahora vamos a ver los Cosmos de Camus Divino, el cual viene de ataque con todo a 5% y 110% de status hit. Muy importante el status hit en Camus Divino. El Milo había sido escondido precisamente porque el Atena Contraria lo había sacado de su escondite, así no lo puede marcar Thanatos. El Thanatos del lado azul sí marca el Thanatos del lado rojo, el cual marcó a Shun Divino como les había dicho. Ahora viene Camus a ser básico, probablemente sobre Shun Divino para ponerle un poquito más de hielo. Ahí está, ese Shun Divino va a proteger el Ñordo. Explota el Espíritu del Hielo que no hace nada de daño porque no había sido atacado Camus Divino. Este sí con el básico pone marca de congelamiento sobre ese Shun Divino, el cual seguramente va a perder su turno en la ronda 2. Y Milo sí puede activarse para tratar de matar a ese Thanatos, pero bueno, no lo hace, pero lo deja bastante fallo de vida. Empieza la ronda 2. Vamos a ver qué pasa con la Atena del lado azul si pierde su turno. Ahí está, lo pierde por la marca de congelamiento. Pandora ahora va a añordizar al Thanatos, libera a Saori. Se queda sin energía el lado rojo. Va a ser básico aquí sobre Saori para poner una marca de sangre. Y vemos que el lado azul tiene 5 puntos de energía. Más bueno, lo que le puede dar loco pasivamente. Fíjense lo que va a pasar allí con Shun Divino. Bien, el Thanatos aquí creo que va a reventar al Ñordo. Correcto, ahí está. Doko va a darle buff a Milo. Fíjense lo que va a pasar ahora con Shun Divino. Pierde el turno y bueno, y pierde la vida también. Y Camus pone básico sobre Milo. Le pone marca de congelamiento, el cual tiene 4 puntos de energía. Vamos a ver qué pasa ahora que le toque el turno a Milo. Pierde su turno y a pesar de haber tenido energía, no gana turnos subsiguientes. Eso es muy importante entonces lo que hace ahí la marca de congelamiento sobre un Milo Divino. Lo para en seco. Esta batalla de verdad la tiene bastante difícil el lado azul por todo el control que lleva el lado rojo. Muchachos, si les va gustando este video, pueden darle like, compartirlo con sus grupos y legiones. Que eso me ayuda muchísimo. Aquí buffean de nuevo a Milo. Vamos a ver qué hace ahora Camus. Por los dos Camus, primero un básico allí para ponerle hielo. Y ahora lo congelan directamente Camus Divino, pierde totalmente la ronda. GG.